Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este tercer webinar de CDVAC, la línea de vacunas veterinarias del laboratorio CDB. Les cuento, mi nombre es Luciano Abba, algunos me conocen, soy editor del periódico Motivar, periodista agropecuario, y los voy a estar acompañando en el transcurso de esta nueva presentación, en la cual vamos a estar compartiendo una actualización sobre el control y el diagnóstico de la tuberculosis bovina. Les cuento que ya estamos llegando a los 200 personas mirándonos de distintas partes de Argentina y también de la región. Sin más, los voy a invitar a ver un pequeño video en el cual ustedes van a poder apreciar de qué vamos a estar hablando en los próximos 60 minutos. Y ahí estábamos con el programa ya, digamos, en limpio para todos. Agradecerle a todos los que nos están mirando de distintas partes de la Argentina y la región. Muchos de ustedes ya saben, lo acabamos de ver, vamos a estar escuchando al médico veterinario, Pedro Torres, ex jefe del programa de tuberculosis bovina de Senasa. Pero antes que eso, le quiero dar la bienvenida a este tercer webinar de CDVAC, a Pablo Alperín, quien es el gerente de operaciones del laboratorio CDB. Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Me escuchás bien? Perfecto, Luciano. Buenas tardes. Un gusto verte y saludarte por esta vía. Y un saludo también para toda la audiencia que hoy se conectó para escuchar esta charla. Sí, Pablo, y un montón de gente, muchos veterinarios, estoy repasando, tenemos la posibilidad nosotros de ver quiénes nos están mirando. Les cuento que ustedes tienen habilitada la opción de preguntas y respuestas en esta plataforma para ir haciéndonos preguntas y sobre el final de la charla las vamos a estar repasando tanto con Pablo como con Pedro. Pero Pablo, te aprovecho en tu rol de gerente de operaciones del CDB para que brevemente nos cuentes cuál es hoy la situación del laboratorio y cómo ha venido creciendo en estos últimos tiempos en Argentina y en la región. Bien, bien. Bueno, como bien vos decís, aprovecho estos minutitos antes de la charla de Pedro para comentarles. Bueno, CDB es un laboratorio que tiene 35 años de presencia en el mercado. Nació como un laboratorio de diagnóstico y hoy en día, además de tener este servicio de diagnóstico, tenemos dos plantas de producción de biológicos. Entre las dos plantas tenemos, básicamente, podríamos decir que la línea más completa de biológicos, digamos, vacunas para bovinos para Argentina y para la región. En lo que es planta 1 y planta 2, muchos de ustedes conocerán la audiencia, que están ubicadas en el Parque Industrial Pilar. Planta 1 es la planta más antigua, fue inaugurada ya por el año 2002. Es una planta que produce vacunas bacterianas y vacunas virales y bacterianas combinadas, así como también reactivos de diagnóstico, como es el caso de la tuberculina. Esta planta tiene más o menos una capacidad de producción anual de 50 millones de dosis de vacunas bovinas. También producimos vacunas para salmones, para salmonidos, y mucha gente se sorprende con esa noticia. Hacemos más o menos una capacidad de producir unos 40 millones de dosis anuales y también hacemos vacunas, algunas vacunas para aves. Esta planta en el año 2013 tuvo una reforma importante, hicimos una inversión cercana a los 7 millones de dólares, en donde se aprovechó para ampliar la capacidad de producción de la planta y además adecuarla para poder certificar en ese entonces las normas GMP. En el caso de la planta 2, es una planta monoproducto, es una planta que produce exclusivamente vacunas antiastosas. Está a más o menos mil metros en el parque industrial pilar de lo que es planta 1, para nosotros planta 2. Y bueno, este proyecto que hoy es una realidad, fue una inversión de cerca de 42 millones de dólares, que hoy nos permiten producir vacunas antiastosas. Esta planta tiene una capacidad de hacer unos 40 millones de dosis de vacunas ultravalentes. Y bueno, estas dos plantas, te puedo comentar que las dos operan bajo normas GMP. En el año 2015, certificamos la planta 1, y ya llevamos un par de recertificaciones, y en el caso de planta 2, bueno, como es una planta muy joven, que empezó a operar en el año 2019. En el 2019 ya se produjeron 9 millones de dosis, y esperamos, en el caso de planta de astosa, ya para fines de este año poder tener aprobadas unos 20 millones de dosis. Pero también, esta planta en el 2019 certificó normas GMP. Y como actualidad, lo último que te puedo comentar, que para nosotros es un gran orgullo, es que el año pasado la revista británica Animal Farm nos honró con un premio, nos dio el premio a la mejor empresa del sector veterinario para Latinoamérica. Así que estamos muy contentos y orgullosos de ese premio, y bueno, obviamente nos obliga a redoblar la apuesta, y a seguir trabajando por nuevos productos y por más presencia, tanto en Argentina como en otros países. Bien, Pablo, y digamos, he visitado varias veces, incluso este año, previo a la pandemia por coronavirus, la planta, las plantas de CDB, pero bueno, se sigue conectando gente, te cuento, de distintas provincias, y lógicamente vamos a estar escuchando a Pedro Torres en unos minutos, pero Pablo, lógicamente, vamos a hablar de control y de diagnóstico de tuberculosis bovina, contame cuál es el vínculo estrecho de CDB con esta problemática en particular. Bien, bueno, como te comentaba recién, nosotros no solamente elaboramos vacunas, sino que también elaboramos reactivos diagnósticos como la tuberculina. En realidad, CDB desde los años 90 viene produciendo tuberculina. Nosotros ya llevamos casi 200 series elaboradas de tuberculina, y aprobadas obviamente por los controles en ASA, tanto de tuberculina bovina como de tuberculina aviar. Más o menos por año estamos elaborando unos 8 millones de dosis, en este caso serían determinaciones, porque estamos acostumbrados a hablar de dosis cuando son dosis de vacuna. Aunque tenemos capacidad para triplicar esas cantidades. En esas reformas que te comentaba hace un ratito del año 2013, nosotros también ampliamos los laboratorios de producción de tuberculina, y el laboratorio también de control de calidad, y a su vez adquirimos nuevo equipamiento que nos permite estar holgados en nuestras posibilidades de producción y de control. Todo el proceso productivo se realiza en CDB, tanto lo que es la producción como el control. En el caso de la producción, se requiere trabajar en un nivel 3 de bioseguridad, básicamente porque las micobacterias son bacterias que pueden provocar la enfermedad al hombre, y entonces se preserva a los operadores y al ambiente, trabajando bajo ese estricto nivel de bioseguridad. Y en lo que respecta al control del producto, básicamente ocupamos dos partes del laboratorio, para lo que es el control físico, químico y microbiológico, está el laboratorio, propiamente dicho, de control de calidad, y en lo que respecta al control de potencia de la PPD, que es muy importante, utilizamos instalaciones del bioterio de animales terrestres, que es un gran bioterio que también sufrió estas reformas que yo les comento. Básicamente es un bioterio que tiene 250 metros cuadrados y tiene capacidad para alojar a cuatro especies diferentes de animales de laboratorios, entre ellos los cobayos que utilizamos para hacer la prueba de potencia de este tipo de ensayos. Realmente sí, tenemos una muy buena capacidad de producción de reactivo. También me gustaría contarte y contarle a toda la audiencia que nos damos todos los gustos, porque contamos con el apoyo de un asesor, un experto en PPD, que es el doctor Gentile, quienes lo conocen saben que ha tenido la oportunidad de trabajar con expertos y referentes a nivel mundial. Él fue jefe de los laboratorios del CENASA, del área de microbacterias, y hoy en día es un estrecho colaborador nuestro quien sigue los procesos tanto de producción como de control de este producto. CDB es el único laboratorio de Argentina que produce en Argentina, bajo norma GMP, este reactivo de diagnóstico. Quiero destacar esto. Y un poco para terminar y no robarle tiempo a Pedro, te quiero comentar que nosotros producimos tanto para Argentina como para la región, para varios países de Sudamérica, y estamos trabajando fuertemente para ingresar prontamente en otros países de América y estamos trabajando también con el ingreso a otros continentes. Bien, Pablo. Bien, Pablo. Buenísimo, buenísimo. Clarísimo el vínculo de lo que está haciendo el laboratorio CDB en Argentina y en la región, y el vínculo específico con lo que estamos charlando hoy, que es esta actualización en el control y en el diagnóstico de la tuberculosis bovina. Pablo, bueno, voy a invitar a que paulatinamente se sume a este webinar, al tercer webinar de CDBAC, al médico veterinario, Pedro Torres. Ahí está, Pedro. Espectacular. Ya te estamos viendo, Pedro, y te estamos escuchando. ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, Pedro. ¿Cómo te va? Un gusto verte. Igualmente. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Te vemos bien, te escuchamos bien. Quizás un poco alejado del micrófono, pero te escuchamos perfecto. Y bueno, Pedro, mientras te invito a que compartas tu pantalla. Pablo, nos vamos a ver en un ratito, cuando termine la explicación de Pedro. ¿Te parece bien? Perfecto. Vamos adelante. Dale. Bueno, Pedro, lo presento. Pedro Torres es médico veterinario. Te cuento, Pedro, que es ex jefe del programa de tuberculosis bovina del CENASA. Pedro, te cuento que ya pasamos las 200, casi 300 personas mirando tu presentación. No te quiero poner mucha presión. Sé que tenés estas charlas muy aceitadas y sos un experto en la materia. Así que te invito a arrancar y que empieces con tu 45 minutos de disertación. Yo voy a estar acá por cualquier cosa que vos necesites. ¿Te parece bien? Bueno, Bárbaro, muy bien. Buenas tardes. Gracias por la invitación al Centro de Diagnóstico Veterinario. Sí, el tema que un poco me lleva acá son las pruebas tuberculínicas y algunas consideraciones en el saneamiento. Temas que ya hace 30 años se iniciaba como un eje conductor en el programa. Sabemos que en general las pruebas tuberculínicas constituyen un instrumento básico para detectar la infección en el ganado bovino y es fundamental en los programas de erradicación. Como todos saben, la prueba tuberculínicas es una prueba en vivo. A mi criterio es el instrumento básico para detectar la infección en el ganado. Es una prueba con mucha historia, muy interesante, que por supuesto requiere el desarrollo de habilidades, pero a mi criterio es la única forma práctica, masiva que tenemos para demostrar el hecho más significativo que hay en tuberculosis, que es la infección del ganado bovino por el mycobacterium bovis. Vamos a comenzar con la definición, que sabemos que es la inoculación de un antígeno, la PPD, el deor proteico purificado en forma intradérmica en el animal, para saber si el mismo fue infectado por el agente causante de la enfermedad, el mycobacterium bovis justamente. Y para poder comparar, para una correcta interpretación de las pruebas, que sea comparable, repetible, interpretable, evidentemente entre los diferentes profesionales, tenemos que ir respetando en cada una de las pruebas que hacemos unas seis constantes, que en mi criterio son fundamentales, cualquier variación de una de estas variables o constantes puede generar cambios en los resultados de la prueba. Hoy por hoy sabemos que evidentemente cada uno puede, cada país puede cuantificar las variables de estas constantes, es lógico que esto sucede, inclusive dentro de un mismo país, en diferentes regiones, porque las situaciones epidemiológicas son diferentes. Evidentemente, no es lo mismo trabajar en un área libre que en un área de erradicación o en áreas infectadas. La otra constante, es muy importante tener, conocer... Pedro, te interrumpo brevemente solo porque me olvidé mencionar que están apareciendo las encuestas que la gente puede ir respondiendo mientras vos hablas y van a aparecer los resultados. Te pido disculpas a la interrupción solo para avisar que pueden ir ustedes respondiendo tres encuestas que durante la disertación de Pedro vamos a estar haciendo. Muchas gracias, Pedro. No hay por qué decir, la había visto. Bueno, con respecto a la tuberculina, con respecto a la potencia tuberculina, que es la primer constante, es fundamental saber la potencia de una tuberculina, que ese bioensayo que realiza primero el laboratorio productor y después el control propio del SENASA, que sabemos que es la medida de su actividad biológica, que los animales que han estado previamente sensibilizados con el mismo específico y siempre está valorada de acuerdo a un patrón o a un estándar internacional. Hoy por hoy sabemos que la Organización Mundial de la Salud mantiene las orientaciones de cómo se elabora una tuberculina a través siempre de la cepa AN5, y siempre deberá tener la PPD bovina un miligramo de proteína por mililitro antígeno para alcanzar las 32.500 unidades internacionales en caso de la PPD bovina. En el caso del avial es la mitad 0.5 miligramas de proteína por mililitro de antígeno para llegar a las 25.000 unidades internacionales. Por lo tanto, si yo estoy inoculando que es la dosis normal, universal, 0.1, en el bovino estoy inoculando 3.250 unidades internacionales. Y en el humano yo inoculo para la prueba Mantu dos unidades internacionales. ¿Por qué pongo esto? Para comparar para que vean que el bovino es muy poco reactor. Entonces es muy importante que los veterinarios tengan ese concepto de que las primeras pruebas que ustedes hagan, las primeras tuberculizaciones son de oro para poner ese diagnóstico de situación transparente porque con las sucesivas tuberculizaciones se va generando una desensibilización en el animal. Posteriormente desde ya es muy importante también mantener el almacenamiento de la tuberculina al abrigo de la luz por supuesto con los frascos si bien vienen de color caramelo para evitar también la presencia de la luz en diferentes volúmenes como en este caso de 100 de 50 unidades para la aplicación. Y bueno ¿qué puntos críticos yo marco? ¿Qué puntos claves en esta constante en esta variable puedan aparecer? Bueno una es la conservación mantenerla siempre con conservantes en el frío entre 2 y 8 grados nunca colocarla en un freezer en congelamiento o colocarla en la tapa en la tapa de la heladera la tuberculina puede haber errores en manufactura el abuso de una cepa inadecuada errores en la calibración de la potencia en el excipiente con el fenol como pasó una vez en una época pero todo es corregible producto vencido que dura 2 años hoy por hoy puede haber no utilizar no se aconseja utilizar sobrantes de tuberculina salvo que la utilicen el mismo día porque repetidas veces que uno va cargando va entrando oxígeno y se genera un proceso de oxidación que cuando a los 90 o 4 meses va a hacer la próxima tuberculización ya está inoculando agua pero sepan también que la potencia es directamente proporcional a la sensibilidad si yo estoy utilizando una tuberculina de alta potencia que normalmente el rango que se acepta está alrededor de 100 más o menos 10 son reacciones por supuesto biológicas y semi logarítmicas no quiere decir que una tuberculina que tenga una potencia de 70 sea muy diferente a la de 90 pero siempre está aquella que puede tener una mayor potencia y que es lógico que eso suceda porque es un país que tiene áreas infectadas de tuberculosis y nosotros tenemos que detectar y localizar el animal infectado y eliminarlo por lo tanto utilizando a veces una PPD de baja potencia en rodeos negativos puede cambiar sustancialmente si cambio la potencia con otra tuberculina dependiendo siempre de la situación epidemiológica del marco del rodeo donde yo estoy trabajando si son rodeos infectados o rodeos esteriles la otra constante la segunda constante es la dosificación de antígenos esto está claro es 0.1 en todas las especies específico en todas las pruebas y acá lo que podemos ver como puntos claves es que manteniendo invariable las cinco constantes el volumen de antígeno inoculado no importando el sitio va a hacer variar la sensibilidad ¿qué significa esto? si yo en lugar de 0.1 no curo 0.2 0.3 o 0.4 evidentemente me va a aumentar la sensibilidad de la prueba si el animal realmente es virgen es negativo no me tendría que reaccionar pero si hay alguna sensibilidad para específica un animal que es negativo en esas dosis se puede formar en positivo en sospechoso lo mismo si en lugar de 0.1 doy una reducción de dosis por lo que sea por falta de calde porque se perdió la tuberculina perdió la jeringa etcétera y estoy dando la mitad también me hará disminuir la sensibilidad y la posibilidad de detectar mejor un animal de ahí la importancia de utilizar siempre la posibilidad esa de 0.1 de acuerdo a lo que dice el manual de procedimientos la tercera en definitiva constante son los los sitios de inoculación ustedes saben que tenemos una prueba operativa de rutina que es la no caudal es una prueba muy específica en general una prueba que sirve para determinar la presencia de la infección tuberculosa en un rodeo en un establecimiento en un monitoreo en un muestreo específicamente es muy buena para eso por la especificidad que tiene y después tenemos las pruebas cervicales una es la cervical simple es una prueba de saneamiento es más sensible es para eliminar el rodeo el animal infectado del rodeo que está afectado es una gran prueba desde el punto de vista de su saneamiento y la otra es la cervical comparada que es hay que aplicarla solamente con un criterio epidemiológico en aquellos rodeos que son sospechosos y más que todo sirve la función es clarificar si la probabilidad de la causa de sensibilidad tuberculínica se debe en ese animal sospechoso o en ese rodeo sospechoso normalmente se debe a micodocrión bovis o a un complejo avión etc. entonces esos son en general los criterios de aplicación de la prueba yendo rápido yendo rápido al procedimiento que ustedes saben de lo que hace la aplicación del ano caudal de inoculación es fundamental con instalaciones adecuadas para la protección propia de la gente y también para la eficacia porque he visto también estar y uno en su momento también lo ha hecho estar colgado en una espina de pescado donde evidentemente tanto la inoculación como la lectura se va perdiendo la eficacia y puede ser causa de mantener la infección al rodeo por eso hay que utilizar instalaciones adecuadas la identificación de los animales evidentemente con las caravanas oficiales y las reglamentaciones que el Senasa obliga pero lo que hay que tener claro es que el éxito realmente en el sistema de identificación individual de los animales al país de Australia le permitió poder certificar libre de tuberculosis en 1998 y tener una trazabilidad correcta a origen poder determinar la procedencia del rodeo entonces es muy importante tener una identificación individual más teniendo un sistema de vigilancia en faena donde si no va directamente de un establecimiento a la faena muchas veces cuando pasa las tropas por mercados concentradores de hacienda o remate feria importante y se conforman otros núcleos de animales se constituye lo que es un nudo epidemiológico que muchas veces después para ir y discernir en la noria de un frigorífico no es tan fácil discernir de quién es quién es de origen entonces esto es muy importante esa identificación individual para poder llegar a lograr un objetivo importante bueno la limpieza del pie anocaudal la medición del pie interno anocaudal si lo hace si no no puede hacer solamente en este caso la resolución lo permite solamente en la lectura utilizando el pie opuesto como testigo para hacer un poco más rápido eficaz el trabajo por supuesto registro en los protocolos de tuberculización y la inoculación en el pie anocaudal interno es un pliegue que es anocaudal el otro pliegue específicamente es el externo que es un pliegue caudio-isquiático no es aconsejable aplicar la tuberculina a unos 6 centímetros de la base de la cola tranquilamente sin ocular en forma paralela y aparece una pápula muchas veces visible en el caso de la cervical simple lo más importante es verificar la no presencia de nódulos antes de inocular se palpa toda la tabla del cuello y evitando los nódulos post vacunales especialmente las tos y otras vacunas y se hace la depilación con una maquinita con una tijera curva y se hace la medición acá sí o sí previamente con un calibre más o menos mediciones de 7 o 8 milímetros en el celulando las razas carniceras están alrededor de 12 o 13 milímetros y se registra en el protocolo de tuberculinización y por supuesto se hace la inoculación forma paralela acá los pliegues son gruesos pero sí se tiene que observar y palpar una pápula diferenciando del nódulo vacunales que pueden aparecer con respecto a la con respecto a la tabla a la cervical comparada para la inoculación se utiliza como saben un PPD aviar y bovina con jeringas separadas se hace lo mismo se verifica la no presencia de nódulos se depila unos 10 centímetros del ligamento local para el aviar y después unos 12 centímetros se hace la depilación con la máquina o con una tijera curva o con una gilet para la PPD de bovina se hace la medición previa se registra el protocolo y con jeringas separadas se hacen las inoculaciones tanto aviar y bovina acuérdense que no es una prueba que se que es buena o recomendable para trabajar en áreas infectadas esta cervical comparativa porque tiene una muy baja sensibilidad entonces defiende mucho el animal y el animal puede estar infectado por los dos micobacterios y va quedando en el rodeo y es el que también me mantiene en la cadena de transmisión bueno ¿qué puntos claves puede haber acá en la parte de inoculación? incorrecto sitio de aplicación no tuberculonizar animales que están bajo tratamiento sea la campaña de la vacuna de astosa las hormonas antiparasitarios si se puede aplicar en la lectura o en el caso de la vacuna de astosa dejar unos 30 días para que esté bien desensibilizado el animal evitar pruebas múltiples también en el animal que afecta el tamaño de respuesta ¿qué significa esto? en una época muchos veterinarios aplicaban a la ano caudal que salía el sospechoso a los dos días le hacían la comparada y como sabemos que el animal es muy poco rector no dio los resultados satisfactorios esa metodología inclusive en Estados Unidos tampoco entonces hay que dejar siempre los 60 o 90 días mínimos de desensibilización bueno vamos a la lectura la lectura lo más importante es específicamente la observación y la palpación ¿no? este perdón eh quiero devolver atrás bueno es muy importante en lo que hace la la lectura palpar o sea lo que quiero decirles es que no se admite no se admite una una lectura correcta si no hay una observación y una palpación con pulgar índice ustedes tienen que palpar la dureza de la reacción entonces una vez de eso ustedes cualitativamente saben que es reaccionante o no reaccionante ¿no? entonces a partir de ahí este directamente esta es otra observación de otro lado una reacción más pequeña después la la cuantifican la cuantifican con el calibre por supuesto ¿no? diferentes tamaños de reacciones ¿no? específicamente este muchas de estas son generan una gran hiper reactividad generalmente se debe a animales recién este inmunizados que nunca han tenido una tuberculinización no es común pero puede aparecer necrosis o las he visto pero en casos muy muy especiales ¿no? este posteriormente se hace el registro en el protocolo este por supuesto una reacción de 40 milímetros si yo tengo el pliegue testigo 4 milímetros la diferencia son 36 36 milímetros es la reacción que me genera eso ¿qué pasa en la cervical simple? lo mismo ¿no? la observación y palpación que es lo fundamental para considerar correcto una lectura ¿no? y después este acá es espectacular normalmente esta zona de la cervical simple por el tipo de reacciones la zona depilada ¿no? este de diferentes tipos hay otras nodulaciones al lado que son vacunales miren lo que es la importancia de palpar y marcar bien el lugar donde voy a inocular ¿no? muchas veces son por las vacunas muchas de las tosas ¿no? este y después este otro tipo de mediciones ¿no? se registra también y este lo mismo con la comparada ¿no? pasa exactamente lo mismo se hacen las mediciones tanto en aviar y bovino en los dos sectores bueno ¿qué pasa en esta quinta constante que nosotros vemos ahí donde están las tablas evidentemente esta quinta constante fija especialmente el tema de vamos a decir la importancia de clasificar un animal si yo quiero sacarle la subjetividad evidentemente a lo que es la lectura y quiero cuantificar no puedo poner en un protocolo el tamaño de una naranja el tamaño de una nuez etcétera yo tengo que evidentemente otorgarle una clasificación un criterio una alternativa vigente con un instrumento para que todo el mundo lo pueda comparar y lo pueda repetir el veterinario que está en Jucuy con el veterinario de tierra a fuego inclusive y establecer de esa manera una una cuantificación a través de un instrumento con un estándar básico como una medición básica como si un calibre en milímetros la prueba no caudal en esa tabla consideramos que es negativo es 0-2 milímetros ya 3 y 4 es sospechoso y 5 milímetros o más se consigue positivo no se olviden que en un rodeo que es positivo el sospechoso pasa a ser positivo esa es una realidad todos esos animales a la larga se positivizan en el caso de la prueba se recalcimple porque también no solamente es tan sensible por su lugar anatómico sino porque no admite la categoría de sospechoso 3 milímetros es una prueba que adquiere la positividad por lo tanto es una prueba de saneamiento muy sensible muy importante y hay que utilizarla evidentemente en los rodeos infectados que están altamente infectados como para cortar lo más rápidamente posible la cadena de transmisión y evitar que la infección se vaya a todas las categorías de rodeo que es lo peor que nos puede pasar en el caso de la prueba cervical comparada si yo utilizo a nivel individual una clasificación la clasificación basada en la comunidad económica europea trabajando a nivel individual que puede ser un toro de centro de inseminación etcétera si se da 4 milímetros más de la PP2 oina siempre comparándola con la aviar se considera positivo la abobis si es más de 2 milímetros comparada con la aviar es sospechoso y si es igual o menos de 2 milímetros es negativa ahora si yo tengo alguna alguna idea de que hay una sensibilización para específica en ese caso otro tipo como puede ser para tuberculosis etcétera puede utilizar la lectura utilizar un diagrama de puntos donde las coordenadas van la PP de aviar y las ordenadas PP de bovina entonces hago la intersección de los milímetros que me sale PP de aviar con los de bovino y ahí va en el punto se localiza zona aviar zona bovina en el lado derecho o sospechoso o sensibilizaciones en los tres lugares es un poco me marca esa tendencia hacia donde puede ir ese rodeo después en el caso que coincida con síntomas de paratuberculosis etcétera hay una batería de pruebas que después por supuesto hay que seguirla pero si no ya me va diagramando a nivel rodeo una muy buena prueba como de screening en esos casos bueno ¿qué puntos claves hay acá? los criterios de interpretaciones personales no respetando los manuales de normas y procedimientos la simple observación sin proceder a palpación eso es fundamental no se puede establecer una medición sin hacer previamente la palpación si la palpación me da totalmente negativo ese animal ni se mide pasa directamente en el caso de la prueba no caudal al rodeo la identificación del animal rector muchas veces no va a tener una buena identificación queda el animal enfermo y se va sano puede pasar eso la mala confección de protocolos y de mala documentación sanitaria no se olviden que hace unos años nos cerraron la exportación europea por las auditorías detectaron en los campos mala confección de los protocolos y mal auditados por parte del organismo también oficial entonces hubo una disminución en la cadena de actores que es fundamental ese tipo de mantenimiento debe realizarse a las 72 horas más o menos 6 la inoculación es importante registrarlo ustedes saben que a las 48 horas se empieza a levantar la reacción y el pico es a las 72 pero si voy 24 horas más tarde evidentemente reñalmente pueden conseguir ver negativa totalmente la reacción entonces en eso es muy importante saber con respecto a las inclamicias del tiempo cómo van a trabajar la persona que mide previamente debe ser la misma que lo haga posteriormente si bien la presión que ejerce cada persona es diferente en la boca del calibre ¿qué es lo que pasa? como esto es por diferencia no hay inconveniente ahora si el que mide es un veterinario al pre y la post por lectura la hace el otro veterinario evidentemente va a haber diferencia y he visto también que en ese caso muchos animales negativos se transformaron en positivos sospechosos y viceversa es una cosa importante de mantener por último te vuelvo a interrumpir un segundito te vuelvo a interrumpir un segundito venimos genial con la transmisión con el tiempo con la claridad veo en el chat te cuento que ampliamente superamos las 300 personas escuchándote de distintos puntos del país y la región veo varias personas levantando su manito en el chat como queriendo preguntar los invito a hacerlo en la sección de preguntas y respuestas ustedes tienen un botón que dice preguntas y respuestas ahí me pueden ir haciendo las preguntas yo se las voy a transmitir a Pedro Torres sin ningún problema cuando termine su disertación Pedro muchísimas gracias venimos genial con el tiempo nos quedan para hacerte claro nos quedan unos 15 20 minutos un poquito más para que puedas terminar con tu presentación muchas gracias bárbaro bueno el instrumental es la sexta constante que yo coloco que es una variable de suma importancia para el éxito o el fracaso de un saneamiento hay que utilizar jeringas de uso veterinaria grados en 0.1 con agujas de calibre 6 una longitud más de 5 milímetros lo único que les pido que por favor no utilicen agujas de uso humano puede llegar a usarlas en 5, 6, 10 animales no más porque evidentemente son agujas de un centímetro de longitud y evidentemente es muy probable que puedan ir a su incultaña y no en tambos o en trabajos industrializados no se puede utilizar ese tipo de instrumental tiene que ser el uso veterinario como ven ustedes acá jeringas la despiladora calibanjol y algodón para limpiar las agujas por el tema de la leucosis si bien uno no tiene por qué sangrar pero bueno siempre está esas posibilidades ¿qué puntos clave hay acá? bueno la falta de calidad instrumental nos puede llegar a generar una disminución de la tasa de cobertura menor cantidad de dosis aplicada por falla de la jeringa mal calibrada inoculación subcutánea toda una serie de elementos que muy posiblemente en los sistemas intensivos hasta me puede generar una falta de eficacia de rentabilidad en un establecimiento y hasta parar el saneamiento ¿no? es muy importante en ese aspecto este tipo bueno protocolos oficiales que tienen que utilizar los que están los que rigen en ese momento con respecto a las pruebas tuberculares no vamos a hablar nada porque es idéntico al bovino tanto inoculación lectura interpretación es idéntico al bovino en el caso del bovino si es una especie que está incorporada los tambos ovinos también y sus cabañas se trabaja es muy sensible el bovino a su especie para tuberculosis y al corinobacterium por eso hay que utilizar una prueba comparada que se hace en la axila con pepe de aviar y bovino es muy simple se presenta sentado el ovino en el punto de inoculación de axila se puede marcar con un marcador indeleble rojo para aviar azul para el bovino la axila izquierda para el aviar se marca y se mide en el pliegue y se inocula apareciendo una pápula es una especie muy tranquila y después de 72 horas se hace la lectura no vino el rector específicamente aparece mucho en lo que hace el proceso avial y también hubo casos en ovinos lecheros también reactores a pepe de aviar y bovino en trabajo ya hace unos años realizados con la facultad de Tandil con la doctora Cristina Jorge y su gente bueno todas estas pruebas tuberculínicas tienen que evidentemente ser ayudadas evidentemente complementadas a través del sistema de vigilancia en faena detectadas por el sistema de vigilancia en faena o necropsias realizadas en un reaccionante positivo por ustedes eso es fundamental para aclarar toda la problemática la causal que puede tener esta enfermedad es muy importante muchas veces aparecen lesiones que no son muy visibles muy escasas hay que buscarlo en todos los sistemas ganglionarios hay que buscar tomar las muestras especialmente enfocadas hacia los que son los retrofaringios la vía por la aerógena por donde penetra el micobacterio se puede completar con otros ganglios mandibulares parotidios etc ir a los mesentéricos hacer la disección como corresponde foliada a lo largo de todos los ganglios ahí se acumulan mucho todo lo que son las micobacterias vía digestiva y también las ambientales son ganglios que reciben mucha sangre de ese tipo y por supuesto los pulmonares los mediastínicos tanto superior medio inferior con la toma de muestra hacer hisopados en la tráquea y el hígado que es un órgano que se localiza hay que efectearlo totalmente para encontrar el complejo granumatoso pequeño o grande acondicionar las muestras en bolsas de polietileno gruesas antes de 24 horas va refrigerada y va en más posteriores días menos 20 grados se acondiciona ahí con doble bolsa como hace la doctora Ana Canal en sus momentos que manda a través de su directamente a los diferentes laboratorios universidades INTA SENASA Instituto CONI y todo la red de laboratorio para hacer la bacteriología histopatología en forma 10% y por supuesto todo lo que hace a la biología molecular muy importante saber con qué cepa se está actuando para ver si las reinfecciones en las regiones o en los campos son endógenas o exógenas y cuál es realmente el micobacterio que está actuando o qué cepa realmente está actuando eso sí es muy importante bueno terminado lo que hace a las pruebas tuberculínicas manteniendo esas constantes vamos a hablar un poquito de las consideraciones de estrategias y de ella va a ser muy importante tener en cuenta específicamente indefectiblemente yo diría hacer la evaluación epidemiológica del predio infectado antes de realizar cualquier prueba tuberculínicas responder estas preguntas porque por ahí pasa lo que hace a la estrategia de saneamiento una de ellas la vamos a hacer responder rápidamente una por una cuál es el objetivo para qué estamos realmente trabajando definir realmente ese objetivo constituye sin duda el punto de partida es fundamental importancia para poder programar después las actividades partir de un diagnóstico de situación transparente realizado a través de una prueba no coval como les dije específica para eso poder reconocer el problema concreto de la enfermedad de rodeo a través del aislamiento siempre hay que reconocer que el productor vea las lesiones y sepamos que hay mycobacterium bovis en el establecimiento con el aislamiento y por supuesto el veterinario tendrá que crear las alternativas posibles por lo tanto podemos afirmar que con una planificación coherente nosotros podemos lograr el objetivo que queremos muchas veces alguien quiere eliminar los animales para hacer un descarte pero las actividades van a ser totalmente diferentes si queremos eliminar la enfermedad dentro del rodeo por eso hay que fijar ese objetivo y realmente definir que esperamos obtener con la utilización de este método diagnóstico entonces eso tiene que estar muy claro crear por supuesto un equipo de personas motivar capacitar a toda la gente que trabaja en el establecimiento el guachero el tambero el tractorista el peor cada uno en sus funciones tiene que estar compenetrado en el asunto pasamos después posteriormente a esta pregunta ¿cuál es el conocimiento de la condición sanitaria del rodeo respecto a la enfermedad? ¿se merece analizar la historia del rodeo? ¿cómo fue formado? el resultado de pruebas anteriores ingresos situación de la tuberculosis en rebaños adyacentes las áreas vecinas y a nivel regional está el programa regional funcionando la presencia realmente a través de la anamnesis saber si hay presencia de animales reaccionantes dentro del rodeo ¿no? saber realmente si hubo ingresos por qué vía pudo de transmisión de difusión fue si fue por ingresos o fue una reactivación endógena propia que realmente quedaban animales infectados resultados confiables ¿no? y los datos que todos puedan surgir de la vigilancia epidemiológica en faena a través del CIGICA a través de todo el sistema informático que les puede dar ¿no? la detección de lesiones compatibles por la inspección veterinaria todo eso nos va a permitir tener una visión global de lo que es la historia natural enfrenada dentro del rodeo una vez obtenido esa anamnesis vamos a poder analizar ese diagnóstico de situación con una prueba vamos a saber la prevalencia pero también saber qué capacidad económica y financiera de cada establecimiento está como para poder posibilidades de eliminar reactores ¿no? entonces ahí es donde tenemos que seleccionar la prueba tuberculínica utilizada tenemos prevalencia sabemos la capacidad económica sabemos el grado de infección tenemos que conocer la sensibilidad y especificidad de las pruebas diagnósticas eso es muy importante normalmente hay que utilizar pruebas en los rodeos están infectados realmente infectados utilizar pruebas altamente sensibles para cortar rápidamente la cadena de transmisión lo ideal es utilizar y buscar aquella prueba que me detecte la mayor proporción de animales infectados con el menor número de repeticiones tengo que cortar muy rápido esto no lo puedo largar mucho tiempo hay que cortar rápidamente porque enseguida se me va a difundir tiene una fase aguda muy grande la tuberculosis eso quiero que sepan los veterinarios es crónica pero tiene una fase aguda terrible que me elimina directamente todo lo que son rodeos enteros especialmente si las infecciones son muy violentas y las vías de transmisión también entonces para eso podemos tener la prueba cervical simple prueba de saneamiento por excelencia y después por supuesto saber cuál es el alcance de la prueba anocaudal utilizada más que todo para la detección y la presencia de la enfermedad dependiendo siempre de qué prevalencia yo puedo obtener obtenido obtenido esto fijamos qué categoría de rodeo vamos a testear ya sabemos la prevalencia qué prueba vamos a hacer sabemos que en el rodeo de leche la tasa de propagación es muy importante es muy rápida hay gran cantidad de porcentaje de animales afectados la eliminación por leche es trascendente por eso hay que comenzar las tuberculizaciones a partir de los tres meses de edad y si hay problemas de tres meses se va a los dos meses también es muy importante asegurar el núcleo genético de los futuros animales de reposición que son las vaquillonas preñadas es la categoría más sensible de contraer la infección eso tengan en claro las vaquillonas preñadas qué pasa con el rodeo de carne el rodeo de carne especialmente extensivo el porcentaje de afectados es mucho menor si es importante de la transferencia de la madre al ternero eso sí es muy importante pero el porcentaje de afectados la propagación es menor se puede comenzar haciendo un diagnóstico a partir de los 24 meses de edad y si hay problemas o ingresos en ese periodo se puede a categorías inferiores inclusive a partir de los 6 meses pero es mucho menor siempre y cuando por supuesto puede cuando es semistabulado o estabulado totalmente puede incrementarse un poco más el problema pero si es extensivo no le veo problema en ese caso bueno cómo vamos a evaluar los resultados los resultados evidentemente hay que evaluarlos siempre con criterio epidemiológico a nivel rodeo nunca considerarlo el animal aisladamente hay una serie de interpretación de pruebas de guías de saneamiento que están en los planes un poco marcando ciertas consideraciones que no vamos a tocar pero que sepa el veterinario específicamente que el animal que es positivo no quiere decir que esté enfermo puede estar en una situación progróbica puede estar infectado inclusive sin lesiones granulomatosas y puede haber falsos reactores positivos como negativos entonces en el caso de los reactores positivos le damos mucha importancia el complejo aviar de los cuales ninguno de los serotipos reconocidos evidentemente es patógeno importante en el bovino pero puede causar lesiones pequeñas no progresivas que va tan circuncita generalmente en los nódulos mesentéricos por eso le dije que los mesentéricos hay que foliarlos bien y buscar y buscar el anterior tiene que buscar el aislamiento eso es muy importante normalmente para su tranquilidad la sensibilidad de un complejo aviar no dura más de 6 a 8 meses después se desensibiliza totalmente y no hay problema no hay que entrar tampoco y eso ocurre normalmente en los pedidos finales de la erradicación hay trabajos muy buenos de la doctora Susana Uriani en lo que hace a los terrenos con aislamiento porque el complejo aviar no se erradica están en medio ambiente entonces todas estas micobacterias pueden afectar lo que hace la lectura pero en etapas de erradicación específicamente para tuberculosis también enfermedades ya agente causal muy problemática y otras micobacterias no patógenas que se encuentran especialmente en las lesiones de la piel llamadas dermatitis tuberculosa ahí normalmente aparecen en bovinos de tambo en las patas ustedes cuando especialmente cuando trabajen buscando esos animales que mantienen alguna infección dentro de un rodeo libre específicamente y lo faenan busquen en el cuero en el lado interno a la altura del pichico como se dice en las patas un granuloma que se corta inclusive tiene crujido y se manda al laboratorio y ahí les puede parecer una infección por fortuito cansasi etc y eso es importante porque son inclusive raciones que después de marcar hasta 6 5 o 6 milímetros tranquilamente pero forman parte de la dermatitis tuberculosa y dentro de los factores negativos los que ustedes saben infecciones muy recientes preñeza avanzada inmunosupresión postparto shock de la defensa y la sensibilidad tuberculínica normalmente va progresando a medida que progresan las lesiones va disminuyendo y genera lo que es la energía tuberculínica yo con respecto a la energía lo que he visto especialmente es que animales que en su momento tambos industrializados daban 15 16 17 milímetros y no fue segregado no fue eliminado la próxima reacción ya da 3 5 3 milímetros y después nada y ese animal sigue progresando las lesiones no lo detectaron después siguen como negativos y es cuando ahí se hace diseminador basilífero como dicen los americanos son shaders eliminan totalmente los vacilos contagiando y ustedes que venían controlando la infección con el 1 o 2% más o menos en esos tambos industrializados de golpe le hace un pico de un 20 22% esa es la razón y lo peor que a una tasa bastante constante va aumentando esa cantidad de animales y pierden el control del saneamiento que es lo peor que le puede pasar al veterinario después enfermedades virales inmunodeficientes esteroides como la leucosa es una inmunodeficiencia también importante inmunosupresor etc pueden generar disminución en la respuesta tuberculínica la desensibilización local y sistémica inocular tuberculina también progresivamente se va desensibilizando el animal en forma local y sistémica y sesgos conscientes inconscientes como hablamos al principio de no respetar ciertas constantes nos puede generar problemas después en la lectura como recomendaciones muy pocas que les voy a dar en las medidas sanitarias una de ellas es la crianza artificial de los terneros con sustitutos lácteos o leche pasteurizada yo las pasteurizaciones todas las que he visto en los campos siempre he visto fallándolas ya sea siempre están los mecánicos arreglándonos calientan no pasteurizan no hay capital humano para trabajar en eso entonces eso es muy complicado lo ideal a mi criterio son los sustitutos cortar la inseminación artificial las vacas positivas del tambo es importante que las crías nazcan de madres negativas toda cría que nace de madre positiva a la largo ustedes la van a detectar la van a detectar en periodo de preservicio servicio pero las van a detectar positivas no introducir también las vacas preñadas que son negativas como reposición del tambo hasta que no eliminen las reactoras del tambo porque van a ser las primeras que van a salir entonces limpien bien el tambo y después vayan incorporando las vacas negativas y las reacciones de 3-4 milímetros sospechosas que le aparece posiblemente en una reacción como es la cervical simple que corre el riesgo evidentemente de llevarse algunas falsas positivas por su gran sensibilidad muchas de esas reacciones no todo es microbacteria ambiental yo les puedo decir que el 30-40% ustedes las abren y van a encontrar aislamiento entonces tengan mucho cuidado con el tema de ese tipo de reacciones es muy importante la separación neta de azario de pastoreo por categoría de edad separar a las más jóvenes de las viejas dentro de las posibilidades del campo eso es fundamental los centros de aparición están las vacas secas vaquillonas en sus diferentes categorías y no se olviden que el clima seco el sol ultravioleta es letal para el M-Boris bueno eso es muy importante no tanto ahora en invierno que lo protege mucho estas temperaturas el frío y el barro especialmente controlar la introducción de animales es una de las vías más importantes para la reinfección de los establecimientos hagan una prueba negativa al ingreso y otra cuarentena si quieren asegurarse más utilicen el cervical simple para la compra de animales no se olviden que el valor proyectivo negativo es directamente proporcional a la sensibilidad o sea que cuanto mayor sensibilidad sea la prueba más voy a asegurar que el animal que me sale negativo es negativo dentro de un marco de un rodeo más o menos organizado no hablo de grandes prevalencias porque siempre ahí hubo contacto y bueno a la larga puede detectarse el animal la limpieza y desinfección también con el fenol al 5% pero antes raspen limpien bien toda la bosta del potrero del lugar de encierre de la manga etcétera del brete y una vez que eso lo dejan en un sector de un campo para que se fermente solo hacen la desinfección vía expersión con fenol al 5% aunque sea cada 30 días bien protegido eso de allá y tengan en cuenta que una vez que los animales son expuestos a micodocterian bogus especialmente mientras viva ese animal alguna vez en su vida puede evitarse la enfermedad o sea que es muy importante que con el tiempo se vaya haciendo el turno ver el recambio de esa población por eso hay que mantener un sistema de vigilancia muy muy adecuado tanto para el ingreso como para en el caso de una reinfección exógena como para un animal detectando que sea endógena y poder detectarlo rápidamente eso es importante como también el veterinario tiene que saber que fuera que es una enfermedad crónica tiene una fase muy aguda esta enfermedad por eso yo siempre digo que el sistema de vigilancia en esta enfermedad tiene que ser muy similar a la gastosa cuando uno quiere evitar ingresar el virus en un establecimiento tiene que ser muy estricto en ese control de movimiento en ese ingreso etcétera etcétera porque evidentemente un rodeo que es negativo les puedo decir que si ingresa el micobacterio se lleva todo el lote de vaquillones y ahí la enfermedad ya no es sonosis pasa a ser financiera directamente y lo peor que le puede pasar a un productor que tenga tuberculosis en todas sus categorías en las futuras reposiciones en la guachera en el tambo o sea directamente se transforma en un problema financiero muy grande como para ir concluir yo les puedo decir que los rodeos bovinos con alto porcentaje de tuberculosis si hay una decisión empresarial de erradicación se debe optar por sistema de saneamiento con pruebas altamente sensibles como es la prueba cervical simple una prueba que ha demostrado su eficacia en los resultados y poder en muy poco tiempo alcanzar el estatus de libre Estados Unidos lo hizo en estas condiciones por supuesto paralelamente aplicar las medidas de manejo como siempre digo no dejen que la prueba tuberculínica piense por ustedes son ustedes los que tienen que generar para cada establecimiento que es totalmente diferente las alternativas posibles para que el productor realmente tenga la esperanza de poder lograr su establecimiento libre y siempre digo y esto es un criterio mío que el veterinario va a ser el que erradicar la enfermedad y que el conocimiento el criterio y la dedicación profesional que el veterinario ponga es frecuentemente realmente el factor más importante que va a demostrar el éxito o el fracaso de un saneamiento Muchísimas gracias por todo Buenísimo Pedro muy digamos felicitaciones por la claridad de la presentación por tus palabras les recuerdo a las más de 300 personas que están conectadas a este tercer webinar de CDVAC la línea de biológicos de vacunas veterinarias para bovinos del laboratorio CDV estuvimos escuchando a Pedro Torres médico veterinario ex jefe del programa de tuberculosis y bovina del CENASA Pedro me quedan clarísimos varios conceptos respecto del rol del veterinario respecto de que esta enfermedad que es una zoonosis en determinado punto se convierte en una enfermedad financiera de los tambos y de los rodeos tengo muchas preguntas verdaderamente así que si te parece voy de a poquito pero empiezo lo primero que te quiero contar es que tenemos escuchándote veterinarios productores gente de organismos públicos funcionarios públicos y demás y las preguntas son de las más variadas la presentación va a quedar cargada en la página de CDV en CDV.com.ar esta presentación también va a quedar colgada en el Facebook del laboratorio CDV de hecho allí también se está transmitiendo y Pedro arranco si te parece un ping-pong de preguntas ¿te parece bien? Dale en un momento vos hablaste de la potencia de la tuberculina que usan los veterinarios y tengo varias preguntas respecto de cómo sabe el veterinario cuál es la potencia de las tuberculinas que usan La importancia de la potencia está respaldada por los organismos oficiales a eso me referí les puedo dar una experiencia hace poco antes de retirarme se detectó a través de un veterinario de actividad privada una problemática una marca que no sé si ya creo que no está labrando tuberculina pero que era a través de un incipiente como era el fenol y que generaba una respuesta mal y enseguida eso se paró y se controló pero ese respaldo que puede dar el control oficial y el propio laboratorio en su producción es el que respalda la potencia nosotros siempre hemos trabajado con los laboratorios y para áreas infectantes es muy importante tener una potencia que está en esas condiciones otros países pueden tener potencias menores Estados Unidos estoy seguro pero porque es un país que está libre entonces no se considera tener una alta potencia porque no tiene que erradicar nada ¿entienden? entonces eso es muy importante hay que trabajarlo mucho con la situación epidemiológica en cada zona inclusive porque hasta dentro de un mismo país puede haber nosotros tenemos un área libre como Tierra del Fuego se puede trabajar también con otra metodología clarísimo Pedro también me consultan si se me pasan los 21 días en la inoculación ¿se puede repetir a los 60 días la PPD y luego de ello a los 21 días sacar sangre para hacer gama interferón? bueno yo no hablé de pruebas diagnósticas serológicas la PPD la desensibilización se ocurre a los 60 días como mínimo no hay que hacerlo antes eso es importante lo del gama interferón en eso no me da muchos muchos temas la tuberculina por ser potencia por supuesto al mover todo el sistema inmunológico permite la utilización también del gama interferón son dos cosas igual estoy potenciando un poco más la sensibilidad pero yo eso lo reemplazo con la cervical simple esa es la realidad que es una prueba que ya Estados Unidos radicó su tuberculosis con esa metodología tan simple como eso bien Pedro tengo más preguntas pero estamos bien de tiempo así que con este tipo de respuestas vamos a llegar a responderlas me preguntan a ver qué piensa el doctor Torres con respecto a la posibilidad de modificar la resolución 128 y como en el caso como en el caso de brucelosis simplificar la llegada libre con menos pruebas a campo no yo lo que no quisiese que se libere tuberculosis desde un whatsapp desde un escritorio no se va a eliminar la tuberculosis va a haber que trabajar mucho va a haber que trabajar mucho en la manga y el micobacterio está en el animal en el bovino no es cuestión de son enfermedades diferentes inclusive tiene una categoría que en la brucelosis no la tiene que es el novillo el novillo es muy caminador en fin toda una población de muchos miles de animales más que hace a que el micobacterio evidentemente hay que tener mucha responsabilidad pero no se trata de una prueba más y una prueba menos se trata de una organización de trabajo donde esté la pata del laboratorio la pata del frigorífico con su vigilancia que es muy importante para ir delante de la enfermedad y por supuesto trabajar bien en lo que hace al sistema de campo bien Pedro me preguntan también al utilizar la prueba cervical simple tengo la ventaja de tener mayor sensibilidad pero al ser menos específica ¿no corro el riesgo de obtener muchos falsos positivos? si eso es verdad no sé si muchos pero eso depende de la situación del lugar del clima evidentemente las falsas las sensibilizaciones para específicas están muy relacionadas también con los climas tropicales no es lo mismo trabajar en Chaco en Formosa que en la Patagonia pero vuelvo a repetir un 30 a 40% de esas raciones sospechosas abriendo los animales ustedes van a poder aislar este micobacterio en Bogues aunque no vean por ahí lesiones granulomatosas pero con una prueba ustedes prácticamente cortan la cadena de transmisión y eliminan la infección muy claro muy claro Pedro muchas gracias por lo concreto de las respuestas tengo más tengo más preguntas a Pedro Torres médico veterinario experto en el tema de tuberculosis bovina me preguntan en rodeos con antecedentes de larga data como libres de tuberculosis ¿puede aumentar la inespecificidad de la prueba? no si son de larga data ante todo hay que tener buen sistema de vigilancia eso ante todo muchas veces se compra animales y se introduce si los controles se dice que es negativo que es libre esto y se los introduce así y eso hay que tener mucho cuidado por eso hay que trabajar aunque sea para el ingreso de animales con pruebas altamente sensibles para que lo que es negativo realmente me resulte negativo esa es la realidad bien Pedro tengo muchos veterinarios preguntando muchos muchos veterinarios muchos conocidos así que los voy a leer todas las preguntas porque si no después me van a escribir pero me preguntan por los animales persistentemente infectados los animales PI a DVD ¿puede no reaccionar la tuberculina entonces? a DVD a diarrea viral si a diarrea viral bovina normalmente la baja si la baja de inmunidad forma parte también de un sistema como dijimos que puede generar falsos negativos dependiendo de bueno por supuesto el sistema productivo eso depende no es lo mismo el tambo el sistema lechero que el sistema de cría en el sistema lechero el animal está estresado con dos ordeños por día es otro tipo pero todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta como la alimentación también etcétera hay muchas variables que hay que analizarlas desde ya Pedro me preguntan también digamos y creo que CDB en esto creo no estoy seguro que CDB en esto también participa pero me preguntan por el test de ELISA ¿sí? y qué opinión tuya mira la opinión mía nosotros fuimos uno de los primeros que analizamos el ELISA con el centro panamericano en su momento bueno lamentablemente digo lamentablemente porque hubiese sido muy buena una reacción serológica que sangro para brucelosis me sirve para trabajar pero sabemos que el bovino la reacción de anticuerpo es una reacción secundaria no es la más importante por lo tanto no detecta la infección no me corta la vía de transmisión ese es el problema después dependiendo de cada región que yo trabaje si yo trabajo por ejemplo en la Patagonia que es difícil muchas veces encerrar animales las 72 horas bueno una serología la podría llegar a utilizar pero está claro que normalmente salvo que haya cambiado el laboratorio en su momento midió sensibilidad especificidad y no superaba el 50% así que ¿qué vamos a limpiar con una sensibilidad del 40 y 50% en áreas altamente infectadas? es mentira al productor bien 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 Pedro te agradezco la respuesta lo voy a invitar para los últimos 5 minutos a que se sume a nosotros Pedro a que se sume a nosotros a Pablo Alperín del laboratorio CDM vamos a que estuvo escuchando también muy atentamente tu presentación mientras avanzo con otra con otra pregunta con otra pregunta dice en algún momento hizo referencia a la importancia de la cepa actuante hay trabajos que demuestran a nivel local distinta patogenicidad de acuerdo al espoligotipo actuante me dicen ¿hay alguna reflexión respecto de esto de la cepa actuante Pedro? yo con esto bueno eso se sabe que las cepas de ingreso acá vinieron muchos también de Brasil de otras áreas el INTA el doctor Catali ha trabajado mucho en todo lo que hace al tema de la biología molecular pero es muy importante sí saber que es cepa actuante porque la virulencia es la capacidad de producir la lesión hay animales que puede ser mucho más virulento la doctora Ana Canal también tiene trabajo muy desarrollado en su tesis con respecto a ese tipo y hay que darle mucha importancia de ahí que es muy importante hacer el aislamiento y caracterizar por la cepa actuante en una región en un país así se debe trabajar bien Pedro y te sumo Pablo Pablo Alperín gerente de operaciones del laboratorio CDB bueno primero para darte un respiro Pedro de tantas preguntas y después porque también tengo para Pablo queda claro Pablo que es un que es un tema sensible una enfermedad sensible incluso Pedro en algún momento solicitó que sea tratada su vigilancia al mismo nivel que el programa nacional de vigilancia de fiebre aftosa y de control de fiebre aftosa y desde el punto de vista del elaborador de estos productos de las tuberculinas ¿cómo es el tema de qué les exigen para que el producto cumpla a campo con lo que promete? Bueno bien la producción de tuberculinas como tantos otros procesos productivos está regulado nosotros tenemos que ajustarnos a una normativa ya sea con respecto a todos los controles que realizamos por ejemplo para la potencia de la tuberculina existe un rango puntual que es de 66% a 150% nosotros tenemos una exigencia superior es algo interno nuestro todos nuestros lotes de tuberculina están digamos circunscriptos a una potencia entre 90 y 110% para todos los lotes tratamos de cumplir estrictamente con esa potencia a pesar de que el rango autorizado es mayor esto para garantizar una una homogeneidad en términos de potencia lote a lote bien Pablo gracias por la respuesta también Pedro vuelvo hay muchas preguntas de manejo Pedro hay muchas preguntas de manejo de los veterinarios y dudas y te las voy transmitiendo nos quedan unos pequeños minutitos más en un establecimiento con alrededor del 2% de prevalencia con 2 o 3 tuberculinas por año ¿reemplazaría la anocaudal por la cervical simple? bueno depende a donde quiere llegar el productor si realmente quiere erradicar si si quiere seguir con la con la enfermedad bueno pero sería muy importante por supuesto ver también todas las consideraciones de manejo que tiene el establecimiento pero si no elimina evidentemente la enfermedad va a persistir porque la prueba anacaudal tiene una relación de un 82 y un 85% de sensibilidad o sea que hay un 15% de falsos que me quedan en el rodeo la última Pedro que te hago porque me parece que está bien que es vinculado a esto del saneamiento ¿no? si hay casos de éxito ¿hay casos de éxito para mencionar en materia del saneamiento de la enfermedad? sí las primeras cabañas del país las certificamos especialmente en Navarro en Cañuelas se certificó y se llegó a cero no hay ningún problema y hoy por hoy hay muchos no sé cuántos cientos de establecimientos que están libres lo que pasa es que muchas veces hay establecimientos que están libres en áreas que no son libres pero bueno pero sí sí y tenemos también un área libre que es una patagonia bien bueno 8 y cuarto de la noche una hora y 15 minutos de este tercer webinar de CDBAC cumplimos perfectamente Pedro te agradezco enormemente Pablo empiezo por vos la despedida para que brevemente nos cuentes qué te pareció y cómo cerramos desde el punto de vista de CDB este tercer webinar de CDBAC bueno perfecto bueno antes que nada quiero agradecerte Pedro por esta presentación realmente clarísima muy profesional y muy agradecidos porque hayas compartido toda tu experiencia de campo en relación a lo que es esta enfermedad de tuberculosis y las posibilidades de saneamiento de la misma no quiero olvidarme de algunos agradecimientos quiero agradecer a Florencia y a Paola que están detrás de cámara así como también a Andrés que colaboró para que pudiera salir todo de la mejor manera por supuesto a vos Luciano y a Nicolás por toda la ayuda y bueno y agradecer fundamentalmente a todos a todos los oyentes veterinarios productores gente de este país y de otros países que como bien comentaste que han tenido interés en esta charla en esta presentación de Pedro así que les agradecemos muchísimo y estamos muy contentos con la repercusión y la convocatoria que ha tenido Bien Pablo Alperín gerente de operaciones del laboratorio CDB Pedro me despido al final me la estés picando dijiste bueno depende si el productor quiere erradicar o no quiere erradicar y mi pregunta es así de sencilla ¿quiere el productor erradicar o no quiere erradicar? ¿de qué depende eso? Bueno yo creo que la tuberculosis realmente fuera de la zoonosis es una enfermedad financiera si va a mantener la tuberculosis a la larga se le va a hacer problemático porque es muy difícil mantener ese constante y hay que erradicar es la única manera utilizar rápidamente una prueba altamente sensible para cortar lo más rápido posible la cadena de transmisión y a partir de ahí solucionar el problema Bien Pedro seguramente ahora Nicolás de la Fuente quien estuvo a cargo de esta operación nos va a compartir la placa del final por mi parte Pedro Torres médico veterinario experto en tuberculosis y bovina ex jefe del programa de tuberculosis y bovina de Senasa te agradezco enormemente por la claridad de los conceptos muchas gracias Pedro muchas gracias Pablo Perín gerente de operaciones del laboratorio CDB mi nombre es Luciano Abba un placer como siempre acompañarlos en estos webinar que CDVAC la línea de vacunas veterinarias del laboratorio CDB está poniendo en marcha en este contexto que nos toca vivir así que sin más va a quedar ahora una encuesta para ver de qué quieren las personas que nos están escuchando que sea el cuarto webinar de CDVAC y les recuerdo a todos que la charla va a quedar grabada en cdb.com.ar también va a quedar en el Facebook del laboratorio CDB y seguramente se las vamos a estar compartiendo también vía email con un agradecimiento en los próximos días como les dije nada más muchas gracias a las más de 300 personas que participaron de esta conferencia y nos despedimos hasta la próxima chau a todos